¿Qué pasa si empezamos a mirar la ciudad y los procesos y los debates y las urgencias que la afectan desde el cuerpo y movimiento y a través del cuerpo y movimiento? El programa de Ciudad Bailar en esa segunda edición se construyó aquí en Intermedia, en Matadero, en una programación de nueve meses hecha de laboratorios, de conversatorios y mesas redondas que luego tuvieron un formato de podcast. En el momento en que se lanza el programa de Ciudad Bailar, en medio de la pandemia, articular un discurso muy potente, alternativo. Asociado también a una serie de prácticas como performance, celebraciones de bailes, encuentro de baile, que se realizaron dentro de una infraestructura que se ha construido aquí en la nave de Intermedia, la pista de baile del arquitecto Guillermo Santomá. Había un programa cerrado, pero también había momentos de vacío, lo que permitía sorprendernos con ese uso espontáneo. Espacios de contacto como el programa de Intermedia permiten, además, ponerles en contacto directo con una audiencia muy amplia. Una buena pista de baile es un sitio del que nunca te quieres ir, donde siempre quieres estar. Las cosas en la pista de baile llegan inesperadamente. Miras, escuchas, copias, repites. No hay indicaciones claras de cómo moverte. Será contagioso, hipnótico. Os voy a invitar a que escojáis un punto, el que queráis. ¡Ya! Y cambio. ¡Ya! ¡Rebota! En noviembre del 2020, pues arrancamos con uno de los temas que nos parecían más urgentes. ¿Qué está pasando con el baile en relación con la pandemia, el confinamiento? Entonces, ¿de qué manera las prácticas de baile se estaban desarrollando en espacios virtuales, digitales? Como que estamos todo el rato pensando mucho, pues eso, como si se pueden traducir esos espacios de encuentro físicos en el ámbito digital, ¿no? Hemos elegido diferentes personajes que están agrupados por equipos. ¡Vale, lucha! Entre el enfermero y el DJ de Balcón. Enfermero y DJ de Balcón, luchan. A partir de los primeros meses del 2021, nos abrimos a la ciudad. A partir de los salones o los jardines de baile del siglo XIX, hasta llegar a cómo las escenas más contemporáneas, más juveniles, el trap, el perreo, el dance hall, están ocupando los barrios, los están reconstruyendo. ¡Vamos a ir a la ciudad! De la misma manera hemos podido desarrollar un trabajo en clave anticapacitista. ¿Cuáles son los dispositivos más excluyentes en pista de baile en torno a la cuestión de la diversidad funcional? En esta edición, exagerar, se pretende pensar cómo el baile desborda identidades y reclama el espacio para nuestros cuerpos. Este programa de nueve meses culminó con dos días, digamos, más adrenalínicos en formato festival. Hoy es el inicio de una nueva edad. De festejo y desempreno, seáis todos que iríes a la primera verbena futura. Fueron dos días con conversatorios, encuentros de baile y celebraciones. Trabajamos la cuestión en torno al folclore y la tradición, de la ruptura de fronteras en términos de género, de sexualidad. Sí que quiero que sea un espacio y un evento para celebrar estos estilos de baile, estos estilos de música, de gente racializada, de cuerpos no normativos también. La Bailar creo que arroja muchas pistas para seguir trabajando en estas metodologías. Para dar lugar a intercambios de saberes de comunidades, que a menudo encuentran poco espacio dentro de los entornos y las instituciones artísticas. Lo necesario que son espacios de experimentación, formación, en investigación, abiertos a la ciudad, abiertos a la comunidad, abiertos a las capas más jóvenes de creadores. Que no podemos parar de bailar. Gracias. 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 Gracias.